La Bolsa de Valores de Lima sufrió la peor caída de su historia, cerró en dos oportunidades. Algunos analistas afirman, sostienen que este desplome obedece a la incertidumbre, sobre todo que se ha generado en los mercados ante la decisión electoral. Esta mañana la Bolsa de Valores de Lima registró la peor caída de su historia al retroceder 12,51%. Acá es un tema de nerviosismo político esencialmente, en tanto no tengamos mensajes o señales claras del nuevo gobierno electo. No vemos por qué, económicamente hablando, esto se deteriore más. Esto una vez superado el nerviosismo político y teniendo mensajes claros, creo que debería despejarse las dudas. Esta caída originó que la Bolsa suspenda sus operaciones como medida preventiva por algunas horas, pues según el reglamento de mercados, cuando la Bolsa sufre caídas de más de 7%, se debe cerrar inmediatamente. Apenas inició el mercado, el mercado ha caído hasta aproximadamente el 10% y esperamos, como les digo, que con mayor información el mercado retome el crecimiento en el cual se encontraba. Aunque para el presidente de la Bolsa de Valores de Lima, en todo proceso electoral siempre hay intranquilidad. La elección de Ollanta Humala como nuevo presidente fue mucho más allá, por lo que invocó a Gana Perú a anunciar parte de su gabinete. Esperamos que siga liderando el presidente económico del país, que dé tranquilidad a los inversionistas y la mejor forma justamente es nombrando el equipo económico que va a dirigir. Hablemos del ministro de Economía, el primer ministro, el Banco Central, creo que son factores claves como para que el mercado se tranquilice. La misma propuesta vino de parte de los presidentes de la CONFIEP y la Asociación de Exportadores, ADEC. El modelo que proponía Ollanta Humala era preocupante porque era un poco estatista. Eso cambió cuando él comenzó a consensuar con los otros partidos para ganar las elecciones. Ahora, y ya es presidente electo, ahora es la que tiene que repetir y decir a toda la población qué es lo que va a hacer. La conformación de un gabinete que dé tranquilidad, ¿no es cierto?, al país y a los inversionistas extranjeros es algo muy importante. Yo creo que el virtual presidente Ollanta tiene que ver la posibilidad de que esto se anuncie lo más pronto posible. Sin embargo, voceros de Gana Perú aseguraron que aún no anunciarán al futuro gabinete. Yo creo que el país necesita que las decisiones se tomen con madurez. Y que para tomar decisiones con madurez, un gobierno de concertación requiere una discusión entre diversas fuerzas y diversos sectores. Y eso toma un tiempo. No se resuelve en cinco minutos. No se resuelve una decisión apresurada. Bueno.